En el Salón Auditorium de la Municipalidad de Yanquihue se llevó a cabo importante reunión que fue encabezada por el Instituto Nacional y Estadísticas de la Región de los Lagos con el objetivo de realizar coordinaciones de lo que será el Censo de Población y Vivienda que se llevará a cabo entre los meses de marzo y junio del 2024. Sergio Zuloaga, director regional de los Lagos del Instituto Nacional de Estadísticas INE, señaló que este censo 2024 tendrá una modalidad distinta. La más importante es que esta vez serán tres meses de trabajo diario de lunes a domingo y la información levantada desde los hogares será en forma digital a través de teléfonos móviles conectados directamente con el INE. Con eso nos estamos coordinando de muy buena manera con el municipio, con carabineros para poder mantener informados a todos los vecinos y vecinas en los distintos sectores, distintas zonas que vamos a estar pasando semana a semana, así que eso es lo primero. Lo segundo, los censistas van a estar con Cazaquilla e INE, pero además van a estar con una credencial del Instituto Nacional de Estadísticas, credencial INE que va a tener un código QR, atrás va a estar su cédula de identidad y ellos van a poder chequear que efectivamente es censista. Pero además está el protocolo de que no es necesario que ellos ingresen a la vivienda, ellos pueden responder afuera, así que a la ciudadanía que con la tranquilidad que respondan, digamos, desde la reja, no es necesario que entre a la vivienda, va a tener su credencial y nosotros vamos a estar informando a través del municipio, a través del carabinero, a través de los vecinos, de los distintos sectores que vamos a estar pasando semana a semana en la realización del censo. El director regional del INE también señaló que los censistas estarán totalmente identificados con Cazaquillas Corporativas y Credencial para que los censados puedan chequear que son del INE, destacando que no es necesario que ellos ingresen a los hogares, ya que la entrega de información también puede realizarse a través de la reja. Si uno va a la residencia habitual y no encuentra a las personas, ya ha ido dos veces, les van a dejar un papel, digamos, que fue visitado por un censista y ahí puede ingresar a la web y autocensarse, pero tiene que ir un censista antes porque lo va a georreferenciar, entonces eso para que lo tengan claro. Y lo segundo, efectivamente, el municipio nos prestó una oficina, así que estamos muy contentos en que va a estar el equipo. Ya hay un coordinador de local, hay un gestor administrativo, hay un capacitador y están todos los que son los coordinadores de grupo y los censistas que van a estar en terreno. Por lo tanto, nosotros estamos acá en dependencia aquí del municipio, digamos, acá a una cuadra, digamos, así que para que sepan, ahí están personal del INE por cualquier duda que puedan tener, pero nosotros vamos a estar visitando y vamos a estar informando de los distintos sectores que vamos a estar pasando día a día. Cabe destacar que la Municipalidad de Llanquihue, en un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, facilitó una oficina en el municipio para lo que será el trabajo de coordinación de este censo 2024.